Hola amores, aquí estoy de nuevo. Mirad, 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 mirad todo lo que tengo para enseñar. Todo esto vamos a ver. Por lo tanto, si queréis verlo, quedaros conmigo. Pues como os podéis haber imaginado, nuestro vídeo de hoy es de punto de cruz. Vamos a hacer un resumen de todo lo que he estado haciendo en el mes de marzo y abril. Ya sabéis que desde hace relativamente poco ya lo estoy anotando todo, porque si no estos vídeos luego me cuesta trabajo enseñaros lo que he hecho, porque se me olvida, sinceramente se me olvida. Entonces lo tengo aquí todo anotado en este cuaderno tan bonito que me súper encanta. Mirad, el cerdito volador, que es como de un tejido, pero es como tela, pero plastificada, preciosa, que es de punto de cruz y arte, que me lo mandaron ellos en una colaboración. Y me encanta. Es un cuaderno buenísimo. La verdad es que es buenísimo. Cuando se me termine lo echaré de menos. Bueno, pues no sé en qué orden os lo voy a enseñar y os voy a decir todo lo que he hecho. Me voy a abrir aquí el cuaderno. Perdonad que voy a abrir el cuaderno y os voy a decir todo lo que he hecho en el mes de marzo y abril. Vamos a ver. A primeros de marzo estuve mala con una infección de oídos bastante, bastante grande y lo estoy leyendo en el cuaderno. Y estuve bastantes días sin poder hacer nada porque es que me encontraba mal. O sea, me encontraba fatal, tenía fiebre, me dolía mucho el oído y no me apetecía hacer nada. Y en el mes de marzo os digo ahora todo lo que hice, sin deciros exactamente los días. Hice el gato con la bufanda, hice Halloween, la muñeca azul y el principal. Estuve enseñando a hacer punto de cruz a mi, a la novia de Alberto, a mi nuera. La estuve enseñando a hacer punto de cruz varios días. Hice la mujer española también. Comencé uno muy chiquitito impreso. Estos días que estuve así mala, dije a ver si con el impreso nada, horror. Ahora cuando lleguemos al impreso os contaré sobre él. Luego estuve otra vez otro montonazo de días, pues como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve días que no hice nada. O sea, nada en absoluto. Estaba con un bajonazo tremendo. Empecé a sentirme otra vez mal. Intentaba coger el impreso, eso que os digo, y nada. También cogí la conejita. ¿Y qué más cogí? A ver, ¿qué más cogí en marzo? Y los gnomos. Eso fue todo lo que cogí en marzo. En abril, vamos a seguir con abril, cogí los gnomos, mi abecedario ruso, varios días. Y luego empecé a ponerme mala. Empecé a ponerme malísima. Ya sabéis que he estado súper mala. Pero vamos, cuando os digo súper mala, es un mala tan parecido como cuando tuve el COVID. Me hice pruebas de COVID, de todo, no tenía nada. Lo único que cogí fue una bronconeumonía con un derrame pleural. Y lo pasé fatal. O sea, lo he pasado súper mal. De hecho, sigo medicándome. Ya ha pasado más de un mes. Tuve que ir al hospital. Me pusieron una medicación muy fuerte. He tenido que volver al médico. Me ha vuelto a poner antibióticos súper fuertes. Solo la cajita de antibióticos, la que me mandaron en el hospital, costaba cuarenta y tantos euros. Por la seguridad social me costó veinte, me parece que fueron. Y esta última que me han mandado me ha costado quince euros por la seguridad social. Y traía nada más. Solo esta última tenía nada más que diez, no, perdón, siete pastillas. Y la que me mandaron en el hospital tenía diez. Y lo he pasado muy mal. He estado súper mala, pero súper mala. Aparte de todo, me mareaba mucho porque me había bajado mucho la tensión. Y bueno, pues los días que he estado bastante mala, ya os digo, no he hecho nada porque estaba en la cama con fiebre malísima. Y los demás días, pues he cogido eso. El gnomo, el abecedario ruso. ¿Qué más? A ver, que os sigo leyendo por aquí. El bebé de Oliver, como yo le llamo. A ver, ¿qué más? El de Halloween también lo he cogido. He cogido también la dama de Borzoy, el Taz Mahal, mi principal. El gato con la bufanda. El gato con la bufanda. La muñeca azul. La copa con Ceneza. El gnomo. Otra vez. El Taz Mahal, los papá noeles. Y el gnomo. Eso es lo que he cogido en marzo y abril. Y lo tengo aquí todo para enseñaros. Luego, en mayo, pues ya tocará en otro vídeo. Mayo o junio nos tocará en otro vídeo. Entonces, tengo todo eso aquí para enseñaros. No sé si intentar hacerlo un poco correlativo según lo he ido tocando. A ver, los trabajos que he hecho los he ido cogiendo para todos los juegos a los que estoy apuntada. No he cogido ningún juego mío por... O sea, no he cogido ninguna labor porque me haya apetecido cogerla. Lo he cogido nada más que el que empecé impreso. Los he cogido para ir haciéndolo a los juegos. Entonces, pues bueno, voy a intentar hacerlo un poco cronológico. Bueno, vamos a ver. El gato bufanda, a ver ahora quién lo busca por aquí. Mira, yo creo que es mejor ir sacándolo según me aparezca. Porque si no, va a ser un follón. A ver, que lo estoy buscando por aquí. Pero es que voy a tirar una carpeta, se me va a caer otra. Verás tú la que voy a liar. Verás tú. Aquí, gato bufanda. A ver. Bueno. Ya sabéis que yo los tengo en estas carpetitas de los chinos. Yo no tengo esas carpetas maravillosas y divinas. Nada más que tengo una que ahora os enseñaré. Y bueno, aquí tengo el gato de bufanda. Tengo que deciros que es una colaboración que me mandó Punto de Cruz y Arte. Y me encanta. O sea, es una labor que hace vicio. O sea, te coges, te la pones y lo que quieres es ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo. Porque es bastante fácil de hacer y crea adicción. Es muy adictiva. Porque sobre todo lo que quieres es ir viendo, tiene mucho perfilado. Y lo que quieres es ir viendo cómo te va quedando el perfilado. Entonces, me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si por mí fuera, vamos, yo creo que es la única que cogería ahora de continuo. Bueno, va así. Así va. Mirad qué bien se ve. Mirad, aquí ya tiene su perfilado hecho. El perfilado está tal y como lo piden. Algunas puntadas son más cortas, otras son más largas. Yo me he ido guiando de la foto. Porque en la hoja del perfilado, pues bueno, no se ve, se ve muy bien, muy bien, muy bien. Pero, bueno, yo lo he ido mirando también por aquí. Y he ido viendo que algunas puntadas eran un poco más cortas que otras. Y me he ido guiando por eso. Pero, vamos, estoy encantada. Me encanta. Me parece súper bonito. La tela, como veis, es un gris oscuro. O sea, un oscuro, no, perdón, un gris claro. Y, bueno, por toda esta zona negra y azul, aquí tiene hilos combinados, tiene azules y tal. Pues a lo mejor se transparenta un pelín. Pero, vamos, un pelín. Luego eso, cuando se enmarque, se soluciona. Bueno, pues así lo llevo. Me encanta, es precioso. Es de RTO y es de punto de cruz y arte. Y es una colaboración que me mandó Alessandra. Precioso. O sea, el abrigo está todo hecho. Ahora ya he empezado a hacerle el pañuelo, como veis aquí. Aquí estamos con los flecos del pañuelo. El pico. Y, bueno, ya vamos para arriba. Pues este sería mi gato con bufanda. Y esto es todo lo que le he ido haciendo a lo largo de estos dos meses. Los días que me ha tocado, os digo en qué me salió. A ver, el gato de bufanda. Lo cogí para el bordabingo. Lo he cogido para el bordabingo. ¿Y para qué más lo he cogido? Bueno, en el marzo, el primer vez que lo cogí, lo cogí para el bordabingo. Y ahora, según vaya saliendo, pues os voy diciendo para qué lo he ido cogiendo. Tengo hoy muy poco sitio aquí para poner las carpetas y las cosas. Muy poco sitio. Bueno, ese es mi gatito con bufanda. Después del gatito con bufanda, cogí la cenefa azul. Vamos a ver. La cenefa azul aquí. Bueno, la cenefa azul, que yo la llamo así, de esa manera. Ya sabéis que es una labor que empezó mi madre. No tengo fotos para enseñaros, creo. Vamos, creo, no, estoy segura. Empezó mi madre y la dejó, la dejó. No sé por qué la dejó, ya no me acuerdo. Porque esto tiene años y años y años. Esto es de una revista. Y mi madre hizo esto que veis aquí. El plato y la botella. Aquí falta una copa. Y luego no quería hacerlo por la cenefa. No me acuerdo el por qué motivo. No me acuerdo. Esto iba a ser un regalo para una tía mía. Pero mi madre, no sé si es que decidió hacer otra cosa. Es que no me acuerdo. De verdad que no me acuerdo. Entonces, pues nada, o porque se aburría al hacer la cenefa, entonces la empecé yo. Tengo que deciros de esta labor que en la revista original la cenefa está hecha solo con una hebra, ¿vale? Y aquí está hecha a dos hebras. Eso sí que me acuerdo que era porque a mi madre no le gustaba como quedaba una hebra. Entonces, me dijo a dos hebras, a dos hebras. Y yo, pues bueno, pues me puse a hacerla. Y mi propósito es terminar esta labor. Porque, bueno, esto está bordado por mi madre y no quisiera perderlo. Todo lo que esté hecho por mi madre yo no lo quiero perder. Entonces, pues voy a continuar todo lo que es toda la cenefa. Le he hecho muchísimo avance porque la cenefa iba muy corta. Y es que no, lo único que tengo son los gráficos. Creo que no sale ninguno pequeñito. A ver, voy a mirar un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Bueno, pues si encuentro una foto, os la pongo. Esto es de una revista de hace muchísimos años de labores de Ana. Pero de muchos años ya, ¿eh? No, no lo tengo. Si encontraba alguna fotografía, os lo pondría luego. Pero vamos, no la tengo. Entonces, todo esto es lo que he ido haciendo. Eso sí que lo sé. Es relativamente fácil y, bueno, tiene pocos colores, como podéis ver, pero el resultado es muy bonito. Pues bueno, esta también está ya enseñada. Enseñada y guardada. Me da miedo que se me rompan los gráficos porque, como tiene tantos años, tantos, tantos años, está muy doblada y muy marcada. Entonces, me da mucho miedo que se me rompan. Bueno, pues otra enseñada. Vamos a ver. Eso ya está el Halloween. ¿Dónde está el Halloween? A ver. ¿Dónde está mi Halloween? A ver, ¿dónde está Halloween? No, 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 no. Halloween no es nada de esto. Halloween tiene que ser una de estas. A ver. Aquí está, Halloween. Que de cosas, amores, que de cosas. Bueno, esta es Halloween. Halloween es este dibujo. Que me lo pedí en una colaboración también. No me acuerdo ahora mismo con quién. Bueno, se lo había visto a una compañera. Me encantó. Me pareció súper gracioso para hacérselo a Oliver. Y empecé a hacerlo. Lo único que esto va todo bordado de morado, como podéis ver aquí. Todo bordado de morado. Y yo no lo voy a bordar porque tengo una tela que la tenía de cuando yo tenía la tienda. Muy bonita. Que es una rústica en malva. Esto es de cross stitch. Por si alguien lo quiere hacer una foto y pedírselo. Y es súper gracioso. Es muy facilito, muy facilito. Tengo que deciros que los hilos. A ver. Los hilos no me gustan. No me gustan nada. Porque son muy vastos. Muy vastos. Pero trabajados. Quedan muy tupiditos. Y quedan muy bien en la tela. Eso sí que tengo que reconocerlo. Porque fijaros. La parte del negro está toda súper tupida. Está toda muy bien. Porque el hilo es muy vasto. Entonces, como es muy vasto. Pues queda muy tupido. Entonces, pues bueno. El hilo no me gusta en mano. No me gusta su... El hilo lo veo muy vasto. Pero luego sí que me gusta mucho el resultado del hilo. El resultado está genial. Por esta parte no llevo nada todavía. Pero ya llevo todo esto. Y me gusta mucho. Es otra labor que me encanta. Es muy amena de hacer. Y bueno, pues nada. Aquí estamos. A ver si para Halloween se la tengo hecha a Oliver. Y me gusta muchísimo. Me parece muy divertida. Mirad. ¿Veis? Ya tengo el castillo, la bruja, el fantasma. Y ya estoy por esta niña de aquí. Por esta de aquí. ¿Para dónde tiraré? Pues la próxima vez. Pues ni idea. Creo que terminaré la niña. Y a lo mejor pues me vengo para el árbol. O a otra niña. Pues no lo sé. Ahí está. Muy bonito. Me gusta muchísimo este trabajo. Y es muy sencillito de hacer. Pues venga. Pero este lo he cogido para. Os digo ahora mismo. ¿Para qué lo he cogido este? Halloween. Para el bordabingo, por ejemplo. Sí. Para el bordabingo lo he cogido. Vale. Pues este también está enseñado. Vale. Siguiente que he cogido. La muñeca azul. A ver dónde está la muñeca azul. La muñeca azul. A ver. ¿Dónde tengo mi muñeca azul? A ver. Mi muñeca azul. ¿Dónde está? Un momento. Voy a buscarla. Bueno. Pues aquí está mi muñeca azul. Es una muñeca de verbaco. Eso sí que lo sé. No tengo foto. Creo que tengo una foto que saqué de internet de ella. Si puedo os la pongo también. Para que veáis cómo va. Y es una muñeca de verbaco. Tengo una en verde hecha ya que os enseñé hace tiempo. Y esta también tiene muchísimos, muchísimos años. Empezada y sin terminar. O sea. Pero muchísimos. Muchísimos. Entonces, pues bueno. La saqué para el huizgo. Y ahí voy haciéndole puntaditas de vez en cuando. Cuando me sale en alguna casilla del huizgo. Pues bueno, me la cojo. Y por ejemplo, pues todo esto ya está empezado nuevo. Y bueno. También la quisiera terminar porque es muy bonita. Es preciosa. Preciosa. Los hilos son de MC. Y la tela, pues es una Aida. Me parece que es una Aida 14. Si no me equivoco. O 16. 14 creo. Y bueno. Es de las que yo tenía en la tienda. Y es muy, muy bonita. Me encanta a mí esta muñeca de verbaco. Me parece preciosa. Verbaco sacó hace unos cuantos años. Ya bastantes. Sacó una colección de muñecas que son como muñecas de porcelana. Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y yo tengo varias. Pero hecha tengo solo la verde. La que tiene el sombrerito. Que la terminé estando mi madre en el hospital. Y es preciosa, preciosa, preciosa. La tengo sin enmarcar y sin nada. Porque quiero tener las dos muñecas para enmarcarlas juntas. Pues bueno. Vamos a otra labor. Vamos a ver. El principal os lo voy a enseñar el último de todos. Luego he estado unos días enseñando a mi nuera, a la novia de mi hijo. Y vale. Vale. La mujer española. La mujer española es una labor que me mandó Punto de Cruciarte también en una colaboración. Es una labor súper bonita, súper bonita. Pero chicos, yo le he cogido un gato que no os podéis imaginar. Porque es súper aburrida. O sea, igual que os digo una cosa, os digo otra. Es una labor preciosa, 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 pero muy, muy aburrida. Es esta maravilla. Es de Lucas. Es maravillosa. Yo la he visto hecha porque mi amiga Loli la tiene terminada. Y es una auténtica preciosidad. O sea, maravillosa, maravillosa. Pero todo esto marrón, que yo sigo por el marrón, es que es inacabable. Inacabable. Mirad. ¿Veis? Yo quizás si la tuviera que hacer ahora mismo, quitaría todo lo marrón. Haría solo la muñeca. La haría en una tela marrón. Porque es que es muy aburrido. Es muy fácil, pero es muy aburrido. Entonces yo me desespero, me desespero. Ahora ya parece que voy a entrar ya en la zona de... A ver, voy más o menos por aquí. Sí, por aquí, por esta mancha. Fijaros todo lo que me queda. Y bueno, parece que ya me voy a meter en la zona del mantón. Y espero que cambie ya un poco los tonos. Que no sean todos tan marrones, tan chocolates, tan aburridos. Porque esta zona de aquí, que es más chocolate, es esta de aquí, que está al lado de la flor ya. Entonces, pues bueno, yo creo que ya me queda poco de momento para que sea tan, tan aburrido. Es que ya os digo, es tremendo. Se trabaja muy bien. Uy, estaba por aquí Juanita. Se trabaja muy bien. Como veis aquí, viene en una ida 16... No, 18, perdón. Y los hilos son anchos. Se trabaja muy bien. Fijaros, no he apuntado el año, pero fácil, dos años, fácil. Y todavía lo llevo por aquí. Pero bueno, poco a poco. Y lo voy cogiendo, pues eso, en los juegos, en el borda bingo, en el borda inicial, en el huizgo, sobre todo en el huizgo. Sobre todo lo he cogido en el huizgo. Que bueno, todos estos juegos son divertidos porque, bueno, pues también te ayudan a mover las labores. Ya sabéis que yo soy persona de tener una única labor hasta que empecé a conocer, pues los juegos y tal, que me animé. Y ahora tengo 200.000 empezadas, 200.000 y 200.000 inacabadas, evidentemente. Porque antes, bueno, si mi madre viviera y mi madre hubiera estado en sus plenas facultades, me hubiera dicho que ni hablar. Que las labores son de una en una o de dos en dos. Pero se acabó. O sea, que no, que hay que ir terminando. Y bueno, pues también tiene razón. Vale. Y bueno, empecé el gatito impreso. A ver, creo que es este. A ver. No, este no es el gatito impreso. ¿Dónde está? Gatito impreso. Aquí. Vale, esta es la labor que cogí cuando estaba tan mala, esos días que estuve tan mala. Que dije, bueno, a ver si puedo hacer algo. A ver si me da, me apetece. Me apetece, porque es que no, no me podía concentrar. Y dije, bueno, pues si me apetece hacer alguna cosa. Y cogí este gatito tan mono, que también es de una colaboración. Que no recuerdo ahora mismo tampoco con quién la hice. El próximo día me lo apunto. Y bueno, es muy mono, es muy gracioso, es pequeñito. Y dije yo, pues venga, vamos a animarnos con este. Madre, pero madre del amor hermoso. Yo, a mí los impresos, siempre sabéis que os he dicho, a ver que se me mueve esto. A ver, un momentito, que lo vuelva a colocar. Vale. Ya sabéis que yo siempre os he dicho que a mí los impresos no me gustan. No me gustan, no me gustan. No me gustan porque yo me pierdo en los impresos, me pierdo. Y aparte de todo, pues bueno, el impreso tiene que estar muy, muy bien cuadradito en su cuadrado, valga la redundancia, para que no te pierdas. Y yo, como no estoy acostumbrada a hacer impresos, me pierdo. Me pierdo porque llega un momento, cuando vas trabajando, pues llega un momento que no ves de qué color son las cruces que tienes que hacer. Yo, por ejemplo, tengo aquí estas cruces que me quedan por hacer. Y bueno, sí, veo lo que es ahora, pero antes, cuando tenía que hacer estas de aquí, pues estas de aquí no las distinguía, yo no las veía bien. Y por ejemplo, aquí, mirad, aquí, veis, a ver, no sé si se ve, no sé si se ve ahí. Ahí, veis, bueno, pues me vais a decir. ¿Cuántos símbolos hay? Porque yo veo este de aquí, y creo que, pero se ve solo la mitad, porque la mitad se ha quedado abajo. Entonces creo que ahora tengo que hacer todos estos de por aquí. Y llegando aquí, veis que casi no se ve, y por aquí también. Entonces tengo que ir consultando en el original, o sea, en el de punto contado, e ir mirando, porque es que yo no los veo, sinceramente, es que no los veo. Aquí, por ejemplo, mirad, veis este símbolo, ¿no? Bueno, pero es que aquí hay otro símbolo, que se queda entre este símbolo y este símbolo. Entonces me cuesta mucho trabajo. Aquí, por ejemplo, aquí, se ve el morado y el verde. Entonces dices tú, bueno, ¿y qué tengo que hacer, morado o verde? O sea, me hago un lío. Aquí, por ejemplo, tiene un error, pero se va a quedar ahí. Aquí, por ejemplo, mirad, ¿veis? ¿Veis ahí morado? Bueno, pues en teoría eso no es morado. O sea, morado, perdón. No es el símbolo que me piden, evidentemente morado no es, es el símbolo que me piden. Entonces creo que no está bien, 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 bien centrado, aunque tú cuando lo miras lo ves bien, pero luego cuando lo vas trabajando se quedan muchas puntadas en parte de la de arriba o la del lateral y no lo veo bien. Será que me falta costumbre o será lo que sea, pero no lo veo bien. Bien, aquí le perfilé ya este trocito para ver qué tal iba quedando. Y bueno, es muy mono, es muy bonito. Como veis, tengo toda la maceta ya prácticamente lista. La parte de aquí de abajo está preparada, solo falta aquí algún perfilado. Y bueno, pues lo voy cogiendo, pero nada, o sea, tengo que estar más atenta a este que al punto contado. O sea, mucho más atenta. Con este tengo que estar con mil ojos porque me equivoco. Entonces tengo que estar muy, muy pendiente. Lo cogí para no estar demasiado pendiente y tengo que estar más pendiente que nada. O sea, muy bonito, pero no, no, para mí es un lío, para mí. A lo mejor esto lo coge una persona que esté muy acostumbrada a hacer punto contado y me dice, pero ¿qué dices, tonta? Pero bueno, es lo que hay. Vale, pues sigo. Los demás días de marzo no hice nada porque me encontraba, ya os digo, fatal. También he hecho un poco la conejita, que creo que está por aquí, a ver. Conejita. Que esta es una labor que compré, esta la compré en punto de cruz y arte. Es preciosa, me encanta, también es súper adictiva. Mirad qué cosa más bonita. La compré el año pasado por el año del conejo. En cuanto la vi, dije, ay, madre, qué cosa más mona. Me encantó. Es súper bonita. Y yo le cambié la tela. La tela venía blanca y yo se la puse esta rústica porque me parecía que el conejo quedaba más mono en una tela rústica. Y mirad qué bonita va. Tiene una expresión preciosa. Mirad esta zona que ya está perfilada, qué bonita queda. Divina, me encanta. Es una labor de verdad que me encanta. Es pequeñita, una labor pequeña. Tiene su trabajito, porque tiene su trabajito, pero es muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Mirad qué bonita quedan las rosas. Y mirad este ojo, la expresión de su carita. Vamos, me enloquece. Qué bonita es la conejita. Es que es divina. Divina, divina, divina. Pues venga, esta también la cogí en marzo. Vamos a guardarla. Que yo necesito ir guardando, porque si no después no sé de dónde son cada cosa. Y yo, como veis, lo tengo así todo metido en carpetitas con el nombre de lo que tengo dentro. Y me organizo bastante bien así. Vale, pues eso es todo lo que hice en marzo. No cogí más labores en marzo. Así el gnomo. Vale, los nomitos. Vale, pues los nomitos son... Si no me equivoco... A ver... No, estos no son los gnomos. No. ¿Dónde están mis gnomos? Mis gnomos guapos. A ver... A ver, mis gnomitos. No. Este tampoco. Este tampoco. A ver, un momento. Voy a buscar mis gnomos. Ya están aquí los gnomos. Bueno, pues estos son mis gnomos. Que estos gnomos es de un foro de punto de cruz portugués. Que te puedes apuntar. Y entonces ellos te los van mandando. Pero te los van... De forma gratuita. Pero te los van mandando según terminas. O sea, empiezan mandándote este. Cuando has terminado este. Tienes que mandar una fotografía al foro. Publicarla en el foro. Que ellos vean que está hecho. Junto con un objeto personal. Para que sepan que es tuyo. Da igual que sea tu tijera. Tus gafas. Una madeja de hilo. Tu cuaderno donde apuntas. O sea... Pero un objeto personal. Tu dedal. Para que ellos sepan que esa es tu foto. Entonces, cuando has terminado tu primer gnomos. Te mandan el segundo. Cuando has terminado el segundo. Te mandan el tercero. Y así sucesivamente. Estos serían los gnomos de primavera. Estos son los gnomos de verano. Estos los de otoño. Y estos los de invierno. Entonces, mirad. Esto está a falta de lavar y planchar. Uy, esto no es. Este es el trozo que tengo vacío. Un momento. ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí. Vale. Esto es una tela que yo tenía de mi tienda. Como veis, tiene un color así... Tierra... Un poco... No sé. Alaranjado. Un poco arcilloso. No sabría identificar un tostado. Una tierra muy tostada. Vale. Esto es como lo llevo. Como veis, voy por el primer gnomo del verano. Que ya se ha terminado el primer gnomo del verano. Mirad. Mirad que monada. Está hecho con hilos de MC. Mirad que cosa más bonita. Es súper sencillo, pero súper fácil. Súper fácil. Si te lías, te lías, te lías, te lías. Si no coges otra cosa, te puedes hacer uno en un día. Porque es muy fácil de hacer. Y tienes horas para hacerlo. Claro, es muy fácil de hacer, pero en una hora no se hace. Entonces, es muy sencillito. Punto lineal solo lleva, en este caso, aquí el farolito y la boquita. Bueno, pues aquí yo ya llevo el primero de verano. Que me parece que es una pocholada. Y aquí, que es lo que os decía, me falta nada más que lavar y planchar. Están los de primavera. Ya los tres de primavera hechos. Mirad que monos. Mirad que gnomitos más graciosos. Divinos. Me encantan. El punto lineal yo le he hecho a dos hebras. Porque se quedaba muy escondido y le quitaba potencia al bordado. Entonces, todos estos, no sé cómo llamar esto, todos estos tallitos del diente de león, por ejemplo, están hechos todos a dos hebras, ¿vale? A puntada larga, pero van sujetos para que no se me muevan. Mirad que bonitos. Es que, es que quedan súper bonitos. Las boquitas también, claro, al poner una a dos hebras, pues ya todo el punto lineal lo he hecho a dos hebras. Los cuernitos de, aquí las antenitas, cuernitos no, antenitas. De las abejitas, pues al hacerlos con una sola hebra, se me perdían, no se veían. Digo, pues nada, a dos hebras. Y entonces, a dos hebras están. Aquí tengo los de primavera. Aquí os he enseñado el de verano. Aquí ya tengo el trozo cortado y me entran los tres de verano. Entonces, ¿qué voy a hacer con ellos? Pues con ellos voy a hacer cojines. Mirad. A ver, que lo tengo aquí para enseñároslo. He comprado este cojín en los chinos. ¿Veis? Es como un rosa, un salmón muy clarito. Es como un salmón muy clarito. Me ha costado 4,79. ¿Veis? Tiene cremallera, con lo cual se puede abrir para lavar. Aquí está. Y por dentro tiene este otro cojín que también trae cremallera. Con lo cual, muy bien, porque se puede quitar para lavar. A ver, que lo cierro sin romperlo. Porque como son cremalleras invisibles, pues me dan un poco de miedito. Bueno, entonces, mi intención, a ver, si puedo levantar esto un poquito. Y lo podéis ver un poquito mejor. Mi intención es lavarlo, plancharlo, cortarle, o sea, hacerle dobladillo en las telas que sobran. Uy, que se me cae esto. Se me cae el trípode. Vamos a ver. A ver, ¿cómo os pongo? A ver. ¿Cómo os pongo? Para que lo podáis ver. Así. Lo podéis ver mejor. Vale. Recortando todo lo que me sobra. Y es ponerlo aquí, como hice con el calendario de casitas del grupo de Editas Beck. Vale. Entonces, mi intención es hacer eso. A ver, voy a doblarlo bien. Bueno, ahora creo que se ve un poquito mejor. Vale. Pues mi intención es ponerlo así en el cojín. Coserlo al cojín y ponerlo en el cuarto de Fátima. Entonces, hacer cuatro cojines. No me importa que sean cuatro cojines de diferentes colores. Este no le queda demasiado mal porque esto es como un, no sé, un marrón tostadito, un beige asalmonado. No sé, y esto es un rosita, un poco salmón, entonces no queda demasiado mal. Entonces, esa es mi intención, ponerlos en el cuarto de Fátima y hacerle un cojín por temporada. Para que cuando sea primavera, pues tenga el cojín de primavera puesto, cuando sea el de verano, tenga el de verano puesto y así sucesivamente. Entonces, no me importa, he comprado otro cojín igual en rosa para el del verano. Y no me importa que, por ejemplo, el invierno y el otoño tengan otro color de cojín. Si no lo encuentro igual, pues lo compro con otro color de cojín que también seguro que le queda fenomenal. Pero yo creo que en cojíncito quedan muy graciosos. Y estos serán para el cuarto de Fátima. Me encantan, ¿eh? O sea, me encantan estos lomitos. Y esto es un foro portugués. Lo malo de este foro, pues es que la mayoría de la gente, pues habla y escribe portugués, evidentemente. Yo tengo la suerte de que, bueno, sé leerlo. Y lo entiendo muy bien, pero ese es el problema. Pero vamos, yo creo que se entiende bien. Y así doy por finalizada esta tela que tenía, cuando yo tenía la tienda, tenía un trozo grande. Y yo creo que me van a entrar perfectamente los cuatro cojines. Está hecho con hilos de MC porque es un gráfico y yo todos los hilos los tenía en casa. Y queda súper bonito. A mí, por lo menos, me encanta. Me parece monísimo. Ya voy a empezar este, este gnomo. Ya tengo, ya he sacado la fotocopia del esquema y ya voy a empezar este gnomo. Estoy deseando. Me encanta este gomito marinero. Uy, es que es monísimo. Bueno, pues venga, siguiente labor. Bueno, y ya llegamos al mes de abril. En el mes de abril he cogido el gnomo, por supuesto, y he cogido el abecedario ruso. El abecedario ruso, pues bueno, yo solo vi a una compañera nuestra, me maravillosa. Me pareció una maravilla de gráfico y dije me gustaría hacerlo y ella fue súper amable porque no se encuentra ya. Y bueno, pues había varias que lo querían hacer y bueno, hemos hecho un grupo y lo estamos haciendo todas. Vamos a una letra por mes, pero tengo que decir que yo como he estado bastante malita, pues me he quedado muy atrasada. Nuestro compromiso era hacer una letra por mes, pero yo pues me he quedado muy atrasada porque no podía, porque me estaba muy agobiada, porque me dolía todo y en fin, porque se me ha ido juntando todo. Entonces esto sería enero, febrero, marzo. Aquí lo paré porque falleció mi madre. Me atrasé también un montón. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y enero, o sea, este sería lo que yo tendría que tener hecho en enero, que como veis es la letra M y no está terminada. Entonces voy a aprovechar esta semana que ha salido en el grupo de Almudena, ha salido la bora atrasada y voy a aprovechar y le voy a meter mano a esta a ver si la adelanto un poquito y me pongo un poquito al día. Mira, es súper bonito, como podéis ver, la tela es una Aida 16 en un color, es un café con leche claro. No es beige, es un café con leche claro. Es muy bonito el color. Yo lo quería rústico, pero no lo había. Decidí hacerlo en 16 porque en 14 se quedaba enorme. Y como veis es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Me encanta. Es fácil, relativamente fácil y la única dificultad de este trabajo es que en el abecedario original, que si puedo, si tengo foto también os la pondré, las letras no van colocadas por orden alfabético. Entonces te haces un poco de follón. Entonces lo único que hay que calcular bien, contar bien y poner la letra que nos corresponde a nosotros en nuestro abecedario. La letra que nos corresponde es lo único que hay que tener precaución. De estar atenta a no equivocarte al colocar la letra y que tenga todo la misma distancia. Por lo demás, el trabajo no es difícil. Sé que por aquí me faltan, no sé en qué letra, ya lo revisaré. Me falta algún punto de nudo, o sea, un punto francés, porque empecé haciéndolo con bastidor. Pero al final he quitado el bastidor y lo estoy haciendo a mano. Entonces, pues bueno, pues lo llevo por aquí, por la M, como podéis ver. Y es un, vamos, es una labor preciosa. A mí me encanta. Todo es muy así, muy ruso, muy bonito, muy colorido, es súper precioso. Es muy detallista, está muy bien hecho. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es que es precioso. Punto lineal no tiene mucho, nada, un poquitín, nada más. Y bueno, me gusta muchísimo. Es que no puedo decir otra cosa, es que me tiene enamorada a mí esta labor. Es muy bonita. Algunas son un poco más fáciles, otras, esta por ejemplo, tiene mucho nudo francés. Esta, la H, tiene mucho nudo francés. Y, pero bueno, es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Pues venga. Luego, si tengo foto, os lo pongo, pero no, es que no me acuerdo. Yo de una vez para otra no recuerdo si tengo las fotos o no. Tengo que buscarlas. ¿Qué vamos a hacer? No tengo yo muy buena memoria. Vale. Abecedario ruso. Lo estoy haciendo con hilos DMC. Todo. Y la tela, ya os digo, que es de punto de cruz y arte. Es una ida 16. En un color muy bonito. Otro termina de enseñar. Bueno, el abecedario ruso lo he cogido bastantes días. Luego fue cuando me puse tan malita con la bronconeumonía. Y, bueno, un montonazo de días sin poder hacer nada. Terrible. Vale. El abecedario ruso. Después, cuando ya he podido ir cogiendo algo, pues cogí. A ver, ¿dónde estás, corazón? ¿Dónde está esto? Cogí el bebé de Oliver. Sí. El bebé que yo le llamo bebé de Oliver. Que es una labor que compré en Epsi, si no me equivoco. En Epsi. Mirad. A esta diseñadora, así en Epsi, miradlo aquí. Y, bueno, es una preciosidad. Yo tenía mis dudas de que quedará tan bonito. Es muy sencillo de hacer, muy fácil. Tiene muy poquitos colores y es muy facilito de hacer. A ver, que se ve el aro de luz. A ver, que está por ahí la secretaria. A ver. Ahí. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Mirad. Y dije, bueno, me lo voy a comprar. No fue caro. Creo que me costó 7 euros o por ahí. Y, nada, fue inmediato de los de que te lo mandan inmediatamente. Los hilos son de M.C. Y la tela... A ver, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está bebé? Ah, está aquí. Y la tela es una tela irisada que yo tenía comprada. La compré en una tienda, en Alcalá de Henares. Es una tienda, hoy una tienda, una tela irisada. Y mirad qué preciosidad. Bueno, como veis, yo las agujas las engancho en la tela, pero no las engancho en el bordado, o sea, en la tela que quede al margen. Mirad qué cosa más bonita. Mirad qué perfección de cara. Bueno, estoy encantada, ¿eh? Me parece que tiene una definición fantástica. Súper bonito. Y entonces yo lo que quiero con este bebé es poner el nombre de Oliver y su fecha de nacimiento. No sé si lo pondré aquí, como tiene aquí la marca, pues no sé si ahí pondré Oliver, aquí pondré su fecha de nacimiento. Yo no sé exactamente dónde pondré el nombre de Oliver y su fecha de nacimiento, pero desde luego es lo que quiero hacer. Mirad, es que es una perfección, ¿eh? Es que es perfecto. La definición es grandiosa. O sea que muy, muy contenta. Muy contenta. Es mucho más bonito bordado que en la definición. Mucho más. Se ve mucho más bonito. Los colores no son tan vivos como está aquí en la impresión, pero vamos, es una belleza. Y te lo mandan para hacer en azul, todo por el mismo precio, te lo mandan para hacer en azul la tela. Mirad, mirad, la tela es irisada, ¿la veis? A ver si la veis. ¿Veis que brilla ahí? La veis, ¿verdad? Como brilla. Se ve, ¿no? Sí. Vale, es irisada multicolor. Bueno, pues te lo mandan para hacer en azul, en rosa, o sea, el gorrito rosa con los puntitos de pijamita en rosa. Y te lo mandan para hacer en gris o en sepia. O sea, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, yo encantada, de verdad que encantada. Encantada. Que vosotros no lo queréis ni azul ni rosa, que lo queréis verde, por ejemplo, o amarillo. Pues nada, le cambiáis los colores por verde o amarillo. Buscáis el color más clarito, pues lo ponéis en un verde más claro, el más oscuro en un verde más oscuro. Y lo vais haciendo así, que también es una opción. Pero vamos, muy bien, muy completo y muy bien. Muy contenta con este diseñador y su eficiencia. Vale, pues bebé Oliver ya también listo para la sentencia. También he hecho, a ver, bebé Oliver, que lo cogí para un bordabingo. Un bordabingo que decía algo azul. Y algo azul, como bebé Oliver tiene el gorrito azul y el pijamita con azul, pues lo cogí. El Halloween que ya, el Halloween que lo cogí para el huizgo, que ya os lo he enseñado. El principal, que ya os he dicho que es el último que voy a coger, que os voy a enseñar. El gato con bufanda, que también os lo he enseñado. Lo cogí para un borda inicial de Nuria y sus cruces, que me encanta ese juego, me encanta, es súper divertido. Te saca a la semana una inicial diferente y es un juego muy divertido, muy divertido. Me gusta mucho. Bueno, pues salió la letra U, yo no tenía nada que empezara por U o que pudiera encajarle bien la U. Y entonces cogí el gato con bufanda, que ya os lo he enseñado, porque es un gato, un gato único con bufanda y abrigo. Entonces, pues bueno, lo cogí, después he vuelto a coger el gato con bufanda, lo he cogido cuatro días, la muñeca azul, que ya os lo he enseñado, el tazmajal, que el tazmajal está por aquí. A ver, no, el tazmajal está aquí. Bueno, el tazmajal es otra labor que yo tengo. Hace mil años he empezado, mil, o sea, mil, 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 mil y uno. Es de una revista, que ahora mismo os digo de qué revista es. A ver, es de, vamos a ver de qué revista es. Es de un, de unas labores de Ana extra. Vale, y lo tengo aquí. A ver, ahora os enseño la foto, porque de este sí hay foto. Bueno, el tazmajal está aquí. Y ahora os cuento un poco del tazmajal. Vale, está hecho en una lugana azul grisáceo preciosa que yo tenía en la tienda. Es fantástica y se trabaja súper, súper bien. O sea, se trabaja de maravilla. Pero este tazmajal es muy complicado porque tiene un montón, un montón, un montón. O sea, cuando digo un montón es un montón. Mirad, esta es la revista y este es el tazmajal. Vale. Cuando os digo un montón es una exageración, o sea, de verdad, una exageración de puntos con hilos combinados. Por aquí anda Juanita. Creo que lo tenía por aquí apuntado, que lo apunté el otro día. Perdonadme un momento, voy a mirarlo. Bueno, perdonadme, pero es que estaba mirando lo de los hilos. Bueno, este es el dibujo del tazmajal, como veis aquí. Es muy bonito, precioso. Pero tiene 70 símbolos de hilos combinados. O sea, es mortal. No es difícil, se trabaja muy bien, con la tela se trabaja bien. Pero es mortal por la cantidad de hilos combinados que tiene. O sea, de verdad, mortal. Lleva muy poco perfilado, muy poquito. Por aquí ya lo tengo hecho. Nada, dos o tres líneas. Aquí un poquito para que se diferencie en esto. Y es divino. Ahora, como hace tantísimos años que lo tengo empezado, pero muchos, ¿eh? Porque lo empecé nada más salir la revista. Y la revista es la número 28, que no tengo ni idea de qué año es. A ver si lo pudiera ver. Por algún sitio. A ver si por aquí, por algún lado, lo pudiera poner. Nada, ni idea, no lo pone. O yo no lo veo. No lo veo. Ah, pues sí, creo que sí. Del 93. Creo, creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Creo que del 93. O sea, que echarle guindas al pavo. Del 93. Desde entonces lo tengo empezado. Tenía todo esto hecho y lo metí en el Widgo. A ver, es muy sencillo de hacer, pero ya os digo. Son muchos hilos, muchos, muchos, muchos hilos combinados. Y no sé por qué motivo, no lo sé. El fondo, el fondo, que iría, es que no sé por qué lo estoy haciendo así. Que iría a una hebra, si no me equivoco. No, a una hebra no, a medio punto. Iría a medio punto. Todo esto son hilos combinados, ¿eh? Iría a medio punto. No sé por qué motivo lo estoy haciendo en cruz entera. No lo sé. No sé si es que no me gustaba como quedaba. No sé si fue mi madre que me dijo que lo empezara así. No recuerdo el motivo. Todo esto que se ve son hilos combinados. Pero era, el original te pide media hebra. Y yo lo estoy haciendo todo a una cruz entera. Entonces, no sé por qué lo hice. No me acuerdo. No me acuerdo el motivo. No sé si es porque se veía mucho la tela y no nos gustaba. O si mi madre dijo, no, no, hazlo mejor a punto entero. No lo sé. No lo sé. De verdad, no lo sé. Entonces, todo lo que esta labor trae a media cruz, yo lo tengo hecho a cruz completa. Por lo demás, nada más que trae eso. Hilos combinados, cruces completas y media cruz. Es muy fácil de hacer. Pero es mucho, 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 mucho. Mucho hilo combinado. Todo esto, todo esto. Todo hilos combinados, todo esto. Todo hilos combinados. Todo, todo. Todo. O sea, es que es todo. Es que no haces un color sin haber cogido, yo qué sé, tres símbolos combinados o cuatro. Todo, todo ha sido combinado. Todo. Entonces, ahí tiene la dificultad y el que vaya es tan despacio con esta labor. Pero vamos, creo que queda bonita. De lejos queda mucho más bonita que de cerca. Se me gira el móvil y se ve el foco. Y bueno, poco a poco. Ya os digo, lo metí en el huizgo. Era uno de mis ufos. Y lo metí en el huizgo para ver si lo termino. Y la tela, pues me gusta muchísimo. La tela es preciosa. Yo la tenía en la tienda. Y es una tela muy, muy bonita. Es una lugana con un color azul grisáceo divino. Que es muy bonita. Y queda, los hilos son de MC. Y queda súper tupidito y súper bien. Bueno, me gusta mucho. Me gusta mucho, pero eso, que es una labor grande y muy, muy delicada. O sea, muy delicada porque hay que estar con mucho ojo para verlo. Y no equivocarte. De donde tiene un combinado, no ponérselo. Bueno, seguimos. Voy a guardar esta, que no me líe después. Pues, pero fijaros, si, madre mía. Si este, si en realidad es del 93 la revista, que lleva 20 años ya, 93, 2003. Uh, no lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. No sé de cuándo es la revista, no, no, no sé. Pero no lo quiero ni pensar. No, del 93 no puede ser. Porque yo lo compré aquí ya. Y yo aquí llevo 20, 22 años. Por lo tanto, no. Es lo que tendrá la revista. Hasta 20 años. Por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, no. Pero del 93 no puede ser. No puede ser. Bueno, pues venga. Guardadito. Guardadito. Que no se pierda. Y luego otra cosa. Que el gráfico, pues yo lo tengo fotocopiado. Pero no lo veo bien. Porque la fotocopia está muy pequeña. Tengo que llevarlo a algún sitio donde me lo hagan más grande. Porque no lo veo bien. Tengo que usar la lupa para ver bien los símbolos. Porque hay símbolos muy parecidos. Y me dio un poquito. Bueno. Más el Taj Mahal. El principal. Que ahora os lo pongo. El gato con bufanda. Que ya lo habéis visto. El gato con bufanda. La muñeca azul. Que también lo habéis visto. La copa con la cenefa. Que también lo habéis visto. El gnomo. Que también lo habéis visto. Y me queda enseñaros. Los papá noeles. Los papá noeles. Que los cogí el otro día. Me salieron en el with go. También se los vi a una compañera. Me encantaron. A ver. Si os puedo enseñar una foto. De los papá noeles. A ver. Voy a buscar la foto. Aquí. Mirad. Qué bonitos. Mirad. Qué cosas más bonitas. De papá noeles. Bueno. Qué cosas más bonitas. Me parecieron divinos. Ella ya llevaba algunos hechos preciosísimos. Y yo me enamoré. Y me pedí la revista. Que es una revista ya antigua. Yo no la tenía. Y es de labores de Ana también. Os enseño la portada. Para que veáis qué revista es. Por si alguno os la queréis pedir. Labores de Ana. El número doscientos setenta y cinco. De un especial navidad. Esta labor. Sí que os digo que no es para principiantes. Esta labor no es nada fácil. Tiene mucho cuarto de cruz. Muchísima. Y no es nada fácil. Yo lo estoy haciendo en esta tela rústica. Y mirad qué bonita va. A ver. Los hilos son de MC. Y mirad cómo va. Tiene mucho perfilado. Mucho. Y mucho cuarto de cruz. Muchísimo. Entonces. No es una labor para principiantes. Es una labor para gente que ya sabe hacer punto de cruz. Que ya sabe bordar. Y entonces sí. Sin problemas. Tiene mucho cambio de color. Y mucho. Mucho perfilado. Tiene nudo francés también. Pero sobre todo son los cuartos de punto. Entonces. No recomendada para principiantes. Pero sí recomendada por lo bonito que queda. Me encanta. Entonces. Yo ya tengo hecho. Este primer papá noel. Completo. Este primer papá noel. Me quiero ir después. Para las letritas. O sea. Me gustaría hacerme. La filita de abajo primero. Pero me gustaría. Pero lo mismo me subo para el de arriba. No lo sé. Pero mirad que bonito. Entonces. Para que las zapatillas. Hagan esta forma. Para que las zapatillas. Hagan su forma. Y todo eso. Está todo lleno. De las piernas. Nos hagan así. Todas estas formas. Está todo lleno de cuartos de cruz. Llenito. Llenito. Bueno. Pero me gusta muchísimo. Y como decía mi madre. Pues. El sarna con gusto. No pica. Y ya me queda nada más que por enseñaros. Si no me equivoco. Uno. Que sería. Mi dama de borzoy. Que me la regaló. Mi amiga. Aurora. A ver. Creo que sí. Que ya os he enseñado todo. Este cuál es. Este ya os lo he enseñado. Si. Este es bebé Oliver. Y ya solo me queda enseñaros. Mi dama de borzoy. Que me la regaló mi amiga Aurora. Que es maravillosa. Me encanta. Divina. O sea. Todo lo que os diga de esta labor. Es poco. Mirad que bonita. Es de Joy Sunday. Y me la regaló ella. Mirad que bonita. Preciosísima. Pero preciosísima. Preciosísima. Yo. Últimamente. Cada vez que me meto así a buscarlo. No la veo por ningún sitio. De hecho. Cuando ella me la regaló. Yo no la había visto en ninguna parte. Se van a poner a ladrar mis perros. Porque creo que viene Oliver. Bueno. Como veis ahí. Y llevo todo esto. La estoy haciendo con bastidor. Y llevo pues todo esto. Como podéis ver ahí. Aquí ya se ve el perro. Toda la parte del jardín ya está. Aquí va una pata de otro perro. Y aquí ya va el traje de la señora. Aquí al fondo hay el caballo. Lleva punto lineal en todas las flores. Y en el caballo para que se vea ahí. ¿Veis? Y aquí ya va la punta de la sombrilla. Y la pata del perro. Y este otro perro. Pues mirad que bien está ya. Y que bonito. Y luego todas las flores y las hojas llevan perfilado. Que yo no se lo estoy haciendo en el color que pide. Porque no me gusta. No me quedaba bien. No me gustaba. Y se lo estoy haciendo con punto largo. Sujeto para que no se mueva. Pues con punto largo. Yo el perfilado lo voy haciendo según trabajo. Porque luego es un. Con perdón de la palabra. Un coñazo. Pero auténtico. Hacerlo después por separado. Entonces este si lo estoy haciendo con bastidor. Los hilos tampoco me gustan. O sea los hilos me parecen muy quebradizos. Por unos lados están más gordos. Por otros están más finos. Los hilos me parecen espantosos. Son bastorros. Pero el resultado hecho. Está bonito. O sea el resultado hecho. Si tienes cuidado de quitar esos pegotes. Que te vienen de vez en cuando de hilo gordo. No dejarlo hecho. O sea cortar por ahí. Que de vez en cuando me están saliendo. Es muy bonito. El resultado del hilo tupe mucho. Y está muy bien. Lo que no me gusta nada. Y si ahora mismo tuviera que empezar esta labor. Cambiaría. Sería la tela. La tela es la que traía el gráfico. Es una ida 14. Pero aparte de que es un 14. Súper grande. Es una tela. No sé como yo os diría. Muy. Muy vasta. Muy vasta. Y como muy artificial. O sea no es una tela. No sé. Que parece como. Como que estuviera un poco. Yo que sé. Plastificada. Es que no tengo ni idea. Pero vamos. Es lo único que yo. Si tuviera que empezar. Ahora mismo. Cambiaría. Pero vamos. La labor es maravillosa. La labor es súper bonita. Y cuando esté hecha. Va a ser espectacular. Bueno. Y ya solo me queda. Enseñaros. El principal. Todas estas labores. Ya os he dicho. Que las he ido cogiendo. Porque me han ido saliendo. En diferentes. Juegos. Que son muy divertidos. Pero claro. Te hacen tener. Muchas labores empezadas. Y otras muchas más. Que tengo. Empezadas. Pero no me han tocado. En estos dos meses. Que os estoy enseñando. Ay. El hilo. Se me ha quedado aquí. Un hilo fuera. ¿Veis? Por lo que. Hay que estar. Siempre. Con todo bien recogidito. Porque si no. Después te vuelves loca. Vale. Y ya por último. Me queda la principal. Que esta. La. Hice un vídeo. Que es una labor. Que escogió Oliver. Para que yo hiciera. Esta. Que os decía antes. Es la única bolsa. Que tengo. Así bonita. Que es una bolsa. Preciosa. Que me la regaló. Mi amiga Loli. Un besito Loli corazón. Y desde aquí. Voy a hacer un inciso. Para decirle a mi amiga Loli. Loli. De verdad. Estoy asombrada. Que nieto. Tan guapo. Tan guapo. Tan guapo. Tan hermoso. Tan rubio. Bueno. Que me mandó el otro día. Un vídeo de su nieto pequeño. Y madre mía. Que niño. Que niño. Que niño. Para comérselo. Enterito. O sea. Pero enterito. Precioso el niño. Súper bonito. Que niño más guapo. Se llama. Se llama David. Que bonito es. Y que guapo. El otro. El otro. Que tiene también. Álvaro. Guapísimo. Pero este bebé. Tan rubio. Tan bonito. Para comérselo. Que bonito. Me encantó el vídeo. Aparte de todo el vídeo. Es una preciosidad. Divino. 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 Bueno. Pues. Este es un. Un gráfico. Que yo me compré. De. Punto de cruciarte. Como veis aquí. De la marca Lucas. Es muy bonito. Pero os digo lo mismo. O sea. Los cogió Oliver. Para que yo lo hiciera. Pero es una labor. Pues. Que me cuesta hacer. Porque no me sale de las manos. O sea. A mí. Toda esta zona de aquí. Me ha parecido. Pues. Muy aburrida. Por los marrones. Por tanto blanco. Por tanto tal. Y no me sale de las manos. Este lo estoy haciendo con bastidor. Y bueno. Ahora que empezó así. La zona rojita. Pues. Bueno. Te anima más. Vas viendo ya más forma. El pajarito es precioso. Y ahora me queda. Pues. No sé. Una parte también. Un poco. Creo yo. Que va a ser un poco. Chungui. Porque es muy. Muy igual de colores. Digo yo. Lo mismo no. Lo mismo no. Pero en fin. Es muy bonito. Y también lo tengo empezado. Hace muchísimo tiempo. Si os remontáis. A atrás. En mis vídeos de labores. Veréis. Que lo eligió Oliver. Lo eligimos en un sorteo. Aquí en casa. Lo eligió Oliver. Para que lo hiciera. Y bueno. Pues. ¿Qué pasa? Que las labores. Tienen todas. Como digo yo. Un momento. Para hacerlas. Que es cuando te apetezca. Cuando tú dices. Este es. El que tengo que hacer ahora. Pues. Ya está. Y esta no era la que tenía que hacer ahora. No era la que a mí me apetecía. Y como no era la que me apetecía. Pues. Chungo. Chungo. Bueno. Esta es la bolsa. ¿Veis? Que bonita. Preciosa. Con su asa. Yo. Bueno. Me la quedé. Me la regaló mi amiga Loli. Y la destiné a hacerlo. A llevármela con mi madre al hospital. Pero bueno. Tiene a juego. Esta otra bolsita. Que es monísima. Tiene otra más. Que no sé. Ahora mismo. Si aquí. Y tiene esta. También a juego. Que es para pinchar las agujitas. Mira. Que mona. Es que es una monada. Y esto me lo regaló mi amiga Loli. Muchas gracias Loli. Es divina. Me encanta. Mi bolsa. Estoy yo con mi bolsa. Que vamos. Y en ella tengo. Pues mi labor principal. Que creo que es la que se merece. Pues bueno amores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Este es todo mi resumen. De marzo y abril. Espero que os haya gustado. Ya sé que el vídeo es muy largo. Pero. Os tomáis un café. Mientras lo veis. O os tomáis un té. O hacéis lo que os dé la gana. Os ponéis a bordar. Haced lo que queráis. Pero verlo. Pero verlo. 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 Ver cómo van mis labores. Porque ya sabéis que a mí. Me gustan mucho mis labores. Ay. Que no pille nada. Pues nada amores. Besitos para todas. Ay. Que es que se me mueve el trípode. Y fatal. Besitos para todas. Y para todos. Y aquí estaré en el próximo vídeo. Chao amores.